Hola amigos, buenos días, les saludo a Jesús Hurtado Chascarula y en esta oportunidad me encuentro en la plaza principal de la Mersecha de Chamayla estamos haciendo un recorrido por toda la selva, desde San Ramón, la Mersecha, Tana, Lichaná que también vamos a irnos a Uxapampa, el suzo y a Rica para poder conocer los diferentes lugares y atractivos turísticos que tiene la selva central los invito a visitar la selva central, miren, son seis de la mañana y el sol está ya saliendo el clima está espectacular, sigamos conociendo la selva central con Chancarula seguimos conociendo el Perú a través de la cámara viajera de Chascarula y en esta oportunidad hemos llegado hasta la Mersecha pertenece a la provincia de Chanchamayo, al departamento de Junín la Mersecha es conocida como la capital cafetalera del Perú estamos apreciando el sector de Capelo ahí tenemos a la escuela de Capelito y al fondo el colegio emblemático Joaquín Capelo ahí está el mirador de la cruz, estamos en el sector de Capelo para que todos ustedes puedan apreciar desde lo más alto a nuestra hermosa ciudad de La Merse ahí al fondo se encuentra el ingreso por el Pampa del Carmen y la verdad pues que La Merse ha crecido enormemente estamos apreciando la parte que da al cerro y a orillas del río Chanchamayo se puede apreciar la hermosa ciudad de La Merse también podemos apreciar la sede de la Universidad Juan Santos Atahualpa y ahora estamos recorriendo la plaza principal de esta hermosa ciudad La Merse, conocida como capital cafetalera del Perú está ahí la estatua del coronel Pereira pues el fundador de esta hermosa ciudad que tiene como aniversario y como patrona a la Virgen de las Mercedes y su fiesta patronal es el 24 de septiembre una ciudad que se mantiene pues limpia, bien cuidada para poder recibir a los turistas nacionales y extranjeros desde la ciudad de Lima aproximadamente 8 horas de viaje y te encuentras en La Merse aquí puedes apreciar en diferentes lugares turísticos también ir a la cruz, al mirador puedes ir al puente Quimiri también ir de pesca al río Chanchamayo estamos apreciando desde lo más alto a través de un dron el municipio de la provincia de Chanchamayo ahí está también la iglesia lugar emblemático de La Merse de Chanchamayo y al fondo está pues el río Chanchamayo es una aventura fascinante recorrer cada una de sus calles recordando tiempos hermosos de la niñez y la juventud ahí está la población de La Merse de Chanchamayo la gran mayoría de las personas se dedica pues al comercio y últimamente al turismo si llegas a La Merse en la plaza principal vas a poder encontrar diferentes agencias de viaje y ellos te van a hacer recorrer la selva central tienen diferentes rutas para poder disfrutar de un fin de semana te recomiendo no ir en fechas festivas ni feriados largos porque hay mucha aglomeración de turistas y es un caos y ahora que estamos en pandemia con mayor razón personas inescrupulosas irresponsables muchas veces no utilizan la mascarilla y entonces están trayendo el virus a la selva central de preferencia ir pues en otras fechas un fin de semana viernes, sábado y domingo estás de regreso también los pasajes te van a costar más cómodo estamos apreciando desde lo alto la hermosa ciudad de La Merse esa parte es la entrada de La Merse Pampa del Carmen todo ese sector todavía gracias a las autoridades hay vegetación porque en realidad la razón de ser de la selva central pues es que es el pulmón del planeta y si volvemos a la ciudad en cemento se pierde la razón de ser de la selva central y entonces por eso se conserva todavía plantaciones de árboles que permiten darle pureza al aire que se respira en esta hermosa ciudad de La Merse la fiesta de La Merse cantemos todos juntos mi chancha mayo 24 de septiembre la fiesta de La Merse gritemos todos juntos mi chancha mayo ahí está el emblemático local del coronel Pereira donde se realizaban diferentes actividades deportivas recordando al maestro Lanchipa que era promotor deportivo en la selva central ahí está su iglesia emblemática de La Merse de San Chaballo te invitamos a conocer esta hermosa ciudad de La Merse que es la entrada a la selva central obviamente tienes que pasar primero por San Ramón luego llegas a La Merse aquí contamos con hoteles restaurant guías turísticas es decir todo lo que un turista aventurero puede necesitar de aquí partimos a Pichanaki Santana Yurinaki Oxapampa Pozzuzo es decir La Merse es el centro del turismo para poder conocer la selva central 24 de septiembre la fiesta de La Merse cantemos todos juntos mi Chanchamayo 24 de septiembre la fiesta de La Merse y de esta manera hemos conocido La Merse Chanchamayo con la ayuda pues de nuestro dron viajero y ahora ya dejamos La Merse para retornar a Lima y estamos ya apreciando la salida Pampa del Carmen y nos vamos pues rumbo a Tarma gracias La Merse Chanchamayo por haber permitido llegar a Chascaruna nuevamente a esta hermosa tierra nos vamos muy fortalecidos y agradecidos porque siempre es bueno regresar a la tierra que nos vio nacer La Merse Chanchamayo te esperamos Chanchamayo 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 Gracias por ver el video.